Bueno, vamos a ir a este ping-pong preguntas entre los finalistas del Conejo Pura Gei y a la vuelta ya estamos cantando. Yo soy Nelson, Ayina Galle. Clara Belén Brites. Yo soy José Eduardo Primerano, me conocen como J. Primerano. Yo soy Ana Laura Irala. Con ganas de ganar, ganas de ganar. Muy emocionada. Como cada uno de los participantes, estoy haciendo la preparación correspondiente. Practico mucho, me estoy preparando, increíble. Yo creo que el metal. No, no le tengo miedo a ningún estilo. Las músicas así, en inglés. Cada uno tiene un gusto y una preferencia hacia algún tipo de tema o de estilo. Vamos a que todo fluya. Yo creo que a los tres le puedo ganar. Bueno, Nelson dijo que tiene miedo de mí. No miedo, no le tengo miedo. Que no me tenga miedo, vamos a decirle. Yo creo que mi mayor miedo siempre va a ser la competencia conmigo mismo, mi persona. Un poquito de ego, vamos a decirle. A todos los cuatro, por uno solo. J. Que puede hacerme la, como se dice, a lo duro ahí para que yo no pueda llegar a la final. Clara Belén. Que es J. Que puede ser Clara. En este caso, más Nelson. Bueno, no sé. Yo me sentiría bien. Fatal. Porque sentirme mal y bajoneada tampoco. Y muy feliz por haber competido con él y perdido con él. No sé todavía que voy a ser pro. Me faltan muchísimos instrumentos, me faltaba equipo. En una parte ayudaría a mi madre. Seguramente algo artístico, algo cultural. Comprar equipos, micrófonos, todo. Y también en invertir en mí, ¿verdad? Conciertos, con colegas, eso haría. Dar por lo menos dos millones también a las personas que necesitan. Sería algo muy lindo con eso.